Tenemos información de última hora, justo hace unos segundos se acaba de sentir un sismo acá en la ciudad de Guatemala. Las autoridades, al igual que nuestro equipo, se encuentran monitoreando todo este tema. Fue sensible acá en la ciudad, todavía no tenemos los datos específicos. Sí, también fue sensible en algunos de los departamentos. Llamamos a la precaución a cada una de las personas a que no se alarmen ante tal situación. No tenemos todavía el dato por parte de las autoridades correspondientes. Este dato exacto y oficial que ellos brindan, dando a conocer la magnitud del mismo. Llamamos, como le mencionaba, a la calma y a la precaución a todas las personas, ya que definitivamente esto en determinado punto puede ser también un signo de alerta para algunas personas que no están acostumbradas a sentir este tipo de movimiento telúrico. De manera preliminar, un sismo fue sensible en la ciudad de Guatemala. Ya nuestro equipo se está movilizando con las autoridades del INCIBUME para poder obtener más información al respecto. No se han reportado daños hasta el momento, sin embargo, en las diferentes redes sociales ya se han dado a conocer que fue sensible en varios lugares, sobre todo acá en la ciudad de Guatemala. Estaremos pendientes y monitoreando. Sigue usted en sintonía de TN23. Más adelante le daremos más información. Recuerde siempre tener la mochila de las 72 horas a la mano en caso de cualquier emergencia porque uno nunca sabe en qué momento puede llegar a necesitarlo.